El gobierno del presidente Nayib Bukele sigue fortaleciendo la atención y los servicios a los pacientes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Este jueves fue entregado un acelerador lineal en el Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico, que servirá para los tratamientos de radioterapias de los pacientes con cáncer. Actualmente tenemos dos equipos con los cuales podíamos tratar a 200 pacientes al mes y realizar alrededor de 2.000 a 2.300 tratamientos mensuales. Y con este nuevo acelerador lineal vamos a poder ampliar a 150 pacientes más al mes y vamos a poder realizar alrededor de 1.300 tratamientos más por mes. La infraestructura de este espacio fue renovada y los equipos son de última tecnología, permitiendo, entre otras cosas, que los tiempos sean más cortos a la hora del tratamiento. Los tratamientos pueden durar desde que entra el paciente hasta que sale aproximadamente unos 5 o 10 minutos lo más. O sea, eso que es lo que va a provocar en nosotros el aumento de la cantidad de pacientes y la disminución de la lista de espera. La gestión del presidente Bukele sigue demostrando el firme compromiso que tiene con la salud de cada paciente, priorizando la modernización y garantizando con ello su bienestar.